hola muy buenas tardes muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo pues en esta ocasión nos llamó un cliente ya que quiere modificar la isla de su casa no le gusta dos niveles en la isla quiere una sola pieza lo que vamos a empezar buscando es cómo desarmarla sin dañar sin lastimar todo ese panel que tiene ahí porque es madera no es parte de la pared vamos a tener que desarmar con mucho cuidado con mucha cautela para no dañar esa madera vamos a ver primeramente si la podemos quitar vamos a empezar quitando el granito que tiene ahorita y lo vamos a reemplazar por course ya que terminemos de remover todo el granito vamos a empezar a demoler la pared que tiene yeso que tiene drywall lo primero que vamos a intentar es sacar las piezas en los pedazos más grandes que se pueda porque de esa forma hacemos menos basura y es menos tiempo el que se gasta y ya una vez logrado eso vamos a empezar a revisar que no haya electricidad en medio del camino la plomería y estar seguros de que no vayamos a dañar ninguna toma de electricidad algún cable o un tubo de agua que no haya electricidad algún junto con el calor y más hagan un supermercado y más que no haya electricidad ¡Oh, oh, oh! 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 que va sobre la isla y la pared va a quedar un todo nivel enseguida iremos a la tienda a conseguir el slab, que viene siendo en este caso el quartz, material de la piedra de quartz pues vámonos a la tienda ¡Ah, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video. Pues una vez instalada la isla procedemos a ajustar el zinc y hacer los hoyos para las llaves. Gracias por ver el video.